Adiós y Napa, sendero de la actitud libertaria, escuela normal de maestros, también de Lucio Cabañas, no cesarán las protestas por la sangre derramada. Madres viven esperando a que regresen sus hijos, cual que ellos van luchando, entre las marchas y gritos, vivo se los llevaron, vivo quiero amigos. Bueno el objetivo era hacer una procesión que partió de la catedral del Zócalo o capitalino rumbo a la basílica que hoy llegamos aquí y en este recorrido pues es un recorrido para nosotros de esperanza y de mucha fe, llegar en la basílica para nosotros igual es como plantear, presentar nuestra plegaria, claro de manera personal, cada padre o familia lleva lo suyo que es la presentación con vida de los 43, pero también igual planteamos exigiendo que se haga justicia para los caídos. Entonces ese es el objetivo, de venir aquí y poder presentarse como un ciudadano más, que pide justicia, un ciudadano más que pide la presentación con vida de los 43 y que prácticamente esa ha sido la idea. Y venir aquí también es un poco de formarse, de recuperar esa fuerza que hemos desgastado durante un año, pero que esto no significa que no traemos la fuerza de continuar, sino que solamente conjuntar esa fuerza, energía y ser más fuerte y poder continuar en la búsqueda de los 43 jóvenes. Y nosotros como padres de familia creemos que también venir aquí significa para nosotros como seguir difundiendo al pueblo, que sepa al pueblo que los padres de familia seguimos en lucha y mientras no haya justicia, mientras no nos presentan a los 43, vamos a seguir luchando y vamos a seguir tocando las puertas de las autoridades para exigir la justicia y las puertas de los organismos internacionales. Para nosotros este año 2016 es año de esperanza, de mucha fe, de que vamos a encontrar los estudiantes porque hoy tenemos la unidad especializada trabajando con varias líneas de investigación, una que es la búsqueda y otra que es propiamente de entrevistar a los responsables, que participaron en ese hecho el día 26 y 27 de septiembre. Gracias. Gracias. Gracias.